El personal policial y de bomberos, reiteramos, están procediendo al rescate de las víctimas. Se nos ha dicho que estas dos personas, dos operarios que estaban trabajando en los cimientos de este lugar, se encuentran con vida. Vamos a tratar de hablar enseguida con el comisario a cargo del operativo para conocer más detalles de este suceso. En este momento se está procediendo a remover tierra que está exactamente encima de los cuerpos entre los dos operarios que estaban trabajando en este lugar. Y además, un tronco de grandes proporciones, como ustedes pueden ver, hay un grupo de trabajadores que están sosteniendo una soga, de la cual seguramente van a tirar para poder liberar definitivamente a los obreros. Usted está a cargo del operativo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo ocurrió exactamente el derrumbe? ¿Ustedes tienen alguna novedad en ese sentido? No, esto se llama tarea de submuración. Y cuando estaban realizando esa tarea, debido al tipo de tierra, que es arcillosa, se dieron las paredes y prácticamente taparon una profundidad de aproximadamente 3 metros a los dos operarios que estaban en esa tarea. ¿Hay algún médico que ha bajado para ver el estado de ellos o todavía no va? Bueno, el personal médico está recomendando lo correcto al personal de bomberos y éste lo ejecuta. ¿La identidad de los dos operarios salidos? Todavía no, simplemente sabemos que son dos operarios de la obra. En este momento le han alcanzado una taza de café, como ustedes pueden apreciar, ya prácticamente ha repuesto el operario, seguramente de lo que le va a costar, un reponerse va a ser de un susto. Luego de dos horas y media de ardua labor por parte de los bomberos de Baracas, esta tarea parece dar su fruto finalmente cuando uno de los operarios comienza a ser rescatado. Se trata de Gregorio Brito, de 29 años, quien está domiciliado en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Final feliz para él entonces, reiteramos, después de más de dos horas y media de intensa labor del equipo de bomberos. En estos momentos es llevado por los bomberos hasta una camilla y desde allí seguramente será llevado hasta el hospital Argerich. Aparentemente en estado satisfactorio de salud, seguramente en momentos más va a ser rescatado el otro operario que según sabemos hasta ahora es un hombre de nacionalidad boliviana. media hora, y exactamente media hora más tarde del primer rescate, se produce el segundo. En estos momentos es sacado el obrero boliviano que está trabajando en esta obra en construcción. Aparentemente en las mismas condiciones en que se encontraba su compañero. evidentemente sentido, se nota con mucho dolor, un gesto en su rostro de muchísimo dolor, vamos a tratar de llegar hasta la ambulancia. Va a ser conducido por los bomberos voluntarios de La Boca exactamente hasta el hospital Argerich. Reiteramos, son dos los operarios que sufrieron el accidente, quedaron atrapados, los bomberos y la policía tuvieron que trabajar aquí exactamente cuatro horas para poder sacarlos del cimiento y esto ha tenido un final afortunadamente feliz. Gracias. 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 Gracias.